Damas 881, casi manejo Y el centro al medio, reboteó la pelota, le quedó a Pelistri Y GOOOOOOOL 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 De Uruguay, el centro, medio, la punta derecha de la área Ganó ahí entrando Araujo, cabeció la pelota al medio de Arma Estaba en el primer palo, conectó el golpe de cabeza y entró por el segundo Pelistri Picando el segundo palo hacia la mitad de la área chica Y conectó el número 11, Pelistri El tanto con golpe de cabeza oportuno Para dejar recretado el gol para el equipo oriental Está ganando Uruguay, era algo que se esperaba el tanto Rona Larujo cabeció, no pudo llegar Matías Zulvini Y el que llegó fue Pelistri Para conectar el golpe de cabeza y poner a Uruguay 1, Bolivia 0 en el arranque del partido Gran jugada Uruguay, pelota quieta Yo iba a decir antes del remate, era una oportunidad para Uruguay Marcar, claro, centro, bien dirigido Una jugada estudiada creo yo Araujo gana muy bien arriba como siempre No alcanza a tocarla a Darwin el artiguense Pero queda para Pelistri que estaba allí No pescando, bien ubicado para tocarla hacia adentro Uruguay gana con justicia 1 a 0 cuando tenemos 8 minutos del primer tiempo Esto es fútbol por la 89.5 Con Germán Leclerc y los dueños de la pelota Ganamos por goleada en todas las canchas Pelota enviada al área de Uruguay Marcar, bien ubicado, se queda con la pelota Ahora entregando corto, pasa a la mitad de la cancha Para que lo mire Valverde Valverde que la viene, con lo rápidamente para Araujo Carga contra el gol peruguay Arranca, atención a Araujo, la tocó para Darwin Ahora puede venir, tiró, está ¡GOOOOOOOL! 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 Te dije Darwin y ahí estaba Ahí estaba el tanto del artiguense Tanto va, tanto va el canto de Norafuentes Que se rompe al final Una pelota de la tía profunda Darwin que la buscó una La buscó dos La buscó tres Y esta vez fue la cuarta la vencida Un gran pase Maxi Araujo que la buscó La ariete al goleador Y apareció en el área para tirar de primera Escapando el contralor del guarramita Vizcarra y anota a Darwin Núñez El artiguense el tanto Para el equipo uruguayo A gana Uruguay 2 a 0 Apareció el tanto de Darwin Gran pase, gran pase de Maxi Araujo Una visión de juego tremenda Le mete un pase muy bien A Darwin Núñez el artiguense Que decíamos con Germán Necesita serenidad, tranquilizarse Porque es un gran goleador Tiene una carga de responsabilidad grande Obviamente, pero tiene que jugar tranquilo Que el gol se va a dar Define muy bien sobre la salida De el arquero Vizcarra Nada pudo hacer de fin de pierna A izquierda Darwin a la derecha del arquero Vizcarra Gana Uruguay Justificado, eh 2 a 0 Ante Bolivia En el MetLife Stadium De New Jersey Este es fútbol por la 89.5 Vive FM Los dueños de la pelota Y en Facebook En nuestra página La Radio con Vos Ganamos por goleada En todas las canchas Chávez que entró por baja Pelota fuera de la cancha Y hay algo que lo va a tomar Suárez para la selección Boliviana Y el partido se va, eh 31 de juego ya De este segundo Hay uno que está calentando Para entrar Si Da la impresión que si Yo haría 3 cambios Germán ahora No sé que te parece a vos ¿No? Suárez Quizá darle descanso a Ugarte Ventancur Ventancur Sacarlo Ponerlo a Ventancur Atención que la pelota Mira es para dar buen tiro ¡Viene! ¡Gol! Marcia Araujo ¡Gol! ¡Gol de Uruguay Marcia Araujo Entró por los puestos de nueve Picó de izquierda Hacia el medio Pase filtrado notable Para Marcia Araujo Picó y ganó Y Maximiliano Araujo Tiró contra pierna del arquero Quedó Vizcarra A mitad de camino Y la pelota se incrustó Contra el poste a derecho Y Uruguay Que había bajado Las revoluciones Acerene llega al tercero Anotó exactamente A los 31 de juego Marcia Araujo El gol Ganó Uruguay Por 3 a 0 Por si faltaba algo Apareció el gol De Araujo Para Uruguay Y merecido el tercer gol De Uruguay Después de un quite De Naitan Nández El pase a Darwin Darwin a Nico de la Cruz Y aparece como un centro delantero Maxi Araujo Para poner El 3 a 0 Para Uruguay Define muy bien Sobre la salida Le cerraba muy bien Allí En la salida El arquero Vizcarra Define muy bien Entre las piernas De Vizcarra Maxi Araujo Después de un notable Notable pase De Nico de la Cruz Una jugada combinada Pero destaco también La presión alta Que hizo Nathan Nández De gran partido Esto deja en claro El gran trabajo Tanto de Darwin Como de Pelistri Y como de Araujo Los 3 delanteros Marcan hoy Uruguay Gana Justificado 3 a 0 Ante Bolivia Que pase de Nico de la Cruz Formidable La dejó En la contrapierna De Aquin Que se cayó incluso Fue marcar Y quedó Caído Todo torcido Porque cuando Esperó el pase a la derecha El pase vino A la izquierda De la defensa Entre líneas Fue un pase notable De la Cruz Mirando La movilidad también De Maxi Araujo Fue un lindo gol Lindo gol Linda jugada Combinada Y creo Germán Con el partido De Nicola Cruz Hoy Nadie lo saca Del equipo titular No fue Muy buena figura Muy buena figura Por los nombres que tiene Bueno se viene Valverde Gran jugada de Uruguay Arranca Valverde Viene por el cuarto gol Pelota abierta Para Pelista Tocó Valverde Tiro está Gol 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 De Uruguay Valverde El pajarito Valverde Federico Valverde Entró por el medio Robó una pelota Él salió en contragolpe Rápida jugada En Valor a la derecha Viene el pase profundo Entró por el medio Definió notable Con la categoría Y la jerarquía De un jugador clase A De los mejores del mundo Valverde El pajarito voló alto Para tocar la pelota Contra el palo Y después del pase De Pelista Y remata notable Escapando lejos Al contralor El guarda Vizcarra Uruguay nota el cuarto Tanto Valverde En gran definición Una jugada Que repito Él arranca por la derecha A los 36 minutos Bolivia Uruguay Gana 4 a 0 Ante Bolivia Un golazo Lo genera Como decía Germán Valverde Gana en el medio campo Quita esa presión alta Esa pelota Ahí en campo De Bolivia Le da el pase A Pelista Y Pelista Lee muy bien La jugada El mejor estilo Real Madrid Una jugada muy parecida A la que genera Valverde Que juega con el compañero Espera la evolución Y define de primera La mete contra el palo derecho Del arquero Boliviano De Vizcarra Gana Uruguay 4 a 0 Decíamos Apuró un poquito Uruguay Uruguay está 4 o 5 goles arriba Bolivia Gana 4 a 0 Se va de la cancha Algañaraz Entra Terrazas Al campo de juego Repito que Terrazas Entra al campo de juego Se va Villamil Y acá Ahí entra Villamil salió Yo pensé que había salido Algañaraz Bueno Villamil fue el que salió Para mí había sido el once Pero Y Suárez viene a la cancha Con la salida de capital Mire usted Que lindo Que lindo Que lindo Con la 9 Suárez En lugar de Pelistri Se fue Pelistri Y vamos a ver Otro cambio Va a venir el tiro libre Para Uruguay Le van a pegar a la pelota Contra el área Toma el balón de Arrascaeta Para ejecutar el tiro libre Puede venir Sobre el cierre del partido Minuto 88 El quinto tanto Y puede ser el gol De Lucho Suárez Que lo va a buscar por arriba O de algún salero Ahí está Suárez En el área A buscar Puede venir el tanto de Suárez Atención Le va a pegar a la pelota De Arrascaeta Ojo con el Lucho Va a Jordan La Arrascaeta Tiró de directo al arco Pelota para Suárez Está Gol Vitancur Gol De Uruguay Vitancur Pensé que Suárez Entraba por el segundo palo Pero Vitancur Entró para conectar Un gran golpe de cabeza Un centro magnífico Notable Espectacular Y esto muestra La jerarquía De los jugadores uruguayos Sabe de la cruz Entró de Arrascaeta ¿Quiénes no les gustaría Tener estos dos valores? Jugadores extraordinarios El Lico de la cruz Y de Arrascaeta Un centro a medido milimétrico Y apareció para cabecear Vitancur Este jugador clase A Un fenómeno Vitancur Para conectar Un golpe de cabeza Formidable Y terminar recretando El quinto tanto Por Uruguay Uruguay gana 5 a 0 Vitancur Anotó la lotería Por Uruguay Y merecido gol Para Vitancur Merecido gol Para Uruguay Uruguay está Cinco goles Decíamos Arriba de Bolivia Elegante Decía Germán Qué elegante Que Vitancur Incluso para cabecear El gesto técnico Para el cabezazo Y además Destacar el centro Que mete Arrascaeta Medido Al segundo palo Bien ubicado Vitancur El cabezazo Cruzado Nada pudo hacer Vizcarra Para el 5 a 0 De Uruguay A los 89 minutos De este segundo tiempo Esto es Fútbol Por la 89.5 Viva FM Y la radio con vos Ganamos por goleada En todas las canchas